Sale pues y por ahí improvisando vamos a enviarle por ahí esta que se llama Estas que te pelas a ver como sale pariente Presumida Cuantas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo Aunque te deseo, sé que tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñe con tocar tu pelo Mientes cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo dices, troleando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieras de pieza a cabeza y no se me dio La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estas que te pelas porque te doy un beso no digas que no ¡Ay, ay, ay! Mientes cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo digas, troleando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieras de pieza a cabeza y no se me dio La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estas que te pelas porque te doy un beso no digas que no Así nomás, parientito